Hola, mi nombre es Juan Felipe Zuluaga, tengo 21 años, me dicen Cholo, empecé a patinar hace dos años y medio con algunos compañeros del colegio y desde que empecé a montar, desde que compré mi primera tabla, he tratado siempre de ser constante, mejorar mis trucos y divertirme con aquellos amigos que he conocido gracias al skateboarding. El skate es un deporte que nos enseña a siempre levantarnos y a luchar por aquello que se quiere, ya que siempre que nos caemos nos levantamos con más ganas de sacar aquellos trucos que nos hacen muchas veces sentir frustrados pero que al final nos dan una gran sensación de alegría y de felicidad. Muchas gracias.